Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo dictas Sé que sientes lo mismo por mí Culpable ha sido el destino Quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede Y aunque sé bien que el tiempo en contra Viene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor que manda Música Gracias por ver el video.